En alta mar se alza la tempestad y un tremendo ventajal. En el reloj, un gran terror, hoy una voz celestial. Castelor, castelor, de su voz tan suave, turbación, gran tensión, caben por su paz. Cuando fuertes son los frenos y las olas crecen más al Señor mejor y el susurra más mejor. Aguero estar en un hilo de inquietud donde hay reposo y protección y por lo que puedo saber que Él me da su invitación. Castelor, 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 de su voz tan suave, turbación, gran tensión, caben por su paz. Cuando fuertes son los frenos y las olas crecen más al Señor mejor y susurra, castelor. Castelor, castelor, en su voz tan suave, turbación, gran tensión, caben por su paz. Cuando fuertes son los frenos y las olas crecen más al Señor mejor y el susurra más mejor.